En seis días, Montecristi pretende pasar de semáforo rojo a amarillo, pero eso dependerá de dos reuniones que se harán este fin de semana. Desde el Departamento de Comunicación del municipio de Montecristi, se conoció que están esperando los resultados de la campaña que lleva a cabo el Cabildo para enfrentar el COVID-19. El concejal Alfredo Villasís informó que la primera reunión será el viernes con el Comité de Salud, donde se entregarán los resultados acogidos en la campaña. Si estos datos indican disminución del número de contagios y que la población haya creado anticuerpos, lo más probable es que se pase a amarillo. Sin embargo, aquello dependerá de la reunión del Comité de Operaciones Emergentes COE del Cantón, que se hará el sábado y con información real del comportamiento del coronavirus, decidirán si dan el paso. De aprobarse esto, desde el día lunes la población estaría en semáforo amarillo, lo que significa que saldrán del confinamiento al distanciamiento social.